Aquí, estamos viendo el producto de Futuro Sandpeh E-Mini. El volumen de este instrumento suele ser bastante alto, por lo que es posible que no desee acceder a todo ese volumen. Puede filtrar los puntos de volumen para mostrar un volumen más significativo para su estilo de negociación. Abramos la configuración de puntos de volumen en la herramienta Configuración de Estudios. Puede filtrar los clústeres de volúmenes aquí, pero cubramos estos dos potentes filtros por debajo del volumen mostrado mínimo y el tamaño mínimo de la operación. Primero, cubramos el tamaño mínimo de la operación. Filtra el tamaño exacto de la operación o transacción. Por ejemplo, si ingresamos 20, el gráfico mostrará transacciones individuales de un volumen de 20 o mayor. Este filtro es similar a filtrar operaciones en bloque en su tiempo y ventas. El volumen mínimo mostrado es un poco más complejo en el entorno de negociación algorítmica. Muchas veces las operaciones de bloque más grandes se sustituyen con varias transacciones más pequeñas. Por ejemplo, en lugar de ver una operación de bloque para un volumen de 100, verás 100 operaciones para un volumen de una cada operación muy rápidamente. BOMAP puede recoger esta actividad con el filtro volumen mínimo mostrado. Se basa en el valor del monitor de pantalla de un píxel. Si ingresamos 100, puede ver donde tuvieron lugar varias operaciones acumuladas a 100 o más dentro de un píxel. Si acercamos, ahora estamos separando esas transacciones en varios píxeles, y notará que muchos de los puntos de volumen desaparecen. Por lo tanto, esta configuración y valor de entrada pueden ser controlados por su nivel de zoom. Encuentre el marco de tiempo y la configuración de volumen mínimo mostrado que mejor se adapte a sus necesidades. Estos dos potentes filtros también se pueden usar juntos. También puede combinar estos filtros con las opciones de agrupación aquí. Juegue con estos diversos filtros para encontrar la configuración más significativa para su estrategia comercial.